Bienvenidos Sebastián y Juani a Mundo Equeléctrico. Estamos acá en la entrega de los Premios Olimpia. ¿Cómo están viviendo esta noche? Estamos acá en la previa. Bueno, con mucha felicidad y también mucha ansiedad de ver a quién de los jugadores se le va a dar el premio. Así que con mucha expectativa y ansiedad. Contale a la gente cómo está formada la terna. Está ternado Facundo Conte, Luciano Echeco y yo, Sebastián Soler. Bueno, y vos, tu compañero, ¿cómo lo estás viviendo? Sí, acompañándolo, bancándolo, esperando que realmente gane el premio porque yo creo que se lo merece y es algo que él aprecia y espera mucho. ¿Es tu primera terna? No, esta es la tercera ya. Ah, mira que yo. Así que dicen que es la tercera la vencida, esperemos que se dé. Bueno, nosotros entonces nos estaremos viendo luego de que estén esperando y que dominen. Te espero en la carpa de prensa y nos vemos en Mundo Equeléctrico. Bueno, dale, muchísimas gracias. Chau, chau, hasta luego. Chau, chau.